¿Por qué no lo pensaste antes de quitarme tus besos y dejarme como a nadie? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Por qué dejaste que me ilusionaras? Si en verdad yo no era nada, ¿pa' qué me decías te quiero? Porque tiene que ser siempre el que pierde, el que da todo Y tomes este a tu modo, ni modo, ¿qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme a estar sin verte, sé que nada es para siempre Y ahora te tocó perder Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios De tus ojos, tus carecias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fiel cero Quererte sale muy caro Y justo cuanto más te quiero Te retiras de mi lado Y mejor no vuelvas Que me vuelvo a enamorar Luis Contreras Solo espero y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía y que jamás se retrató Si tan solo hubieras dicho que de mí te apartarías No me hubiera enamorado de toditas tus mentiras No me hubiera enamorado de esos tus hermosos labios De tus ojos, tus carecias que en mi cuello hacían tus manos No te hubiera dedicado tanto tiempo ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda yo fiel cero Quererte sale muy caro Y justo cuanto más te quiero Te retiras de mi lado No lo voy a cumplir answers No lo voy a olvidar y yo Y justo lo voy a件ar Gracias por ver el video